Con el fin de recaudar fondos para los animales callejeros de Beidupar, la Red Internacional de Amigos por el Ambiente llevará a cabo el próximo lunes una Donatón Ambiental. La Coordinadora General de este evento, Carolina Vargas, Subdirectora de la Escuela Ambiental, explicó en qué consiste esta jornada que contribuirá a la protección de los animales en calidad de abandono. Soy Carolina de la Escuela Ambiental y Coordinadora General de la Red Internacional de Amigos por el Ambiente. Quiero invitarlos a la Gran Donatón Ambiental el día 27 de julio, donde estamos reuniendo fondos, alimento y medicamento para todos los animales de la calle. Es por una muy buena causa, por todos esos animalitos que están pasando necesidades que en la pandemia nos hemos dado cuenta. Hay fundaciones, hay rescatistas y hay hogares de paso que están pasando mucha necesidad. Nosotros esta vez, la Red Internacional quiere apoyar todas estas fundaciones y estamos haciendo esta bonita actividad. Queremos que todo Valledupar se entere, que nos apoye. Vamos a estar reunidos aquí en la Escuela Ambiental recibiendo aquellos medicamentos o aquellos alimentos que la gente quiera donar o cualquier otra cosa que la gente se les ocurra para esos animalitos de la calle. Queremos también invitarlos a que nos sigan por las redes, Red Internacional de Amigos por el Ambiente, que allí tenemos un concurso para los animales que tenemos en casa, que nos cuenten las historias de cómo fueron rescatados y tendrán unos premios. Muchas gracias. Las personas interesadas en aportar esta causa animal pueden comunicarse al número celular 318-511-3832.